Nos encontramos en esta mañana con el Secretario General, Camilo Alessandro, que bueno, nos recibe, aquí bien tempranito, y bueno, hay mucho, como siempre, para hablar con él, pero bueno, vamos a arrancar con esto que ha sucedido en el día de ayer, antes de ayer, que fue este fondo que se le dio a Deportistas Amateur. Bueno, contanos un poquito, esto ya venía, ya se había hablado en algún momento, bueno, por qué decidieron estos deportistas específicamente, y ese fondo en qué consiste. ¿Cómo andan? Buen día. El fondo del Deport Amateur, lo que viene a hacer es a regularizar una situación que en la municipalidad es histórica. De ahora en más, los deportistas de salto, clubes, deportistas amateur, ayer fue a cuatro deportistas, la semana que viene va a ser a clubes y a instituciones deportivas, y son en realidad unos 20 beneficiarios. Lo que viene es a ordenar las cuentas públicas también. De acá para adelante, ayudar a un deportista o que el Estado colabore al desarrollo deportivo de un club, de un deportista, no va a ser más un favor de un intendente, de un secretario general, o de un funcionario, sino que va a ser política pública. Hay una parte de los recursos municipales, chiquita, pero que va a ser apuntada al deporte, mediante un concurso que presentan los deportistas o los clubes, con un jurado, que hay un representante del Consejo Liberante, un representante del Ejecutivo, y un representante civil, que en este caso civil de profesión de educación física, que es Cintia Monassi, Guillermo Escarafía y Damián Di Marco, y es ordenanza y es decreto municipal, y viene a ordenar un poco el tema del deporte. Y la verdad que colabora con el desarrollo deportivo de un montón de deportistas y de clubes que le hace falta, y los impulsa a que sigan haciendo lo que hacen, que lo hacen muy bien. Hay cierta Mati Velázquez, y gente que la verdad que trabaja muchísimo y necesita que el Estado les dé un empuje. La verdad que es importante este apoyo, porque es una forma también de reconocerlos a los deportistas amateur. Es una forma de reconocerlos, es una forma de impulsarlos y de acompañar a ese desarrollo de manera económica, que no es poco en épocas difíciles, y sabemos que hay deportes que se les pone mucho más cuesta arriba. Viajar a una competencia, comprarse una zapatilla en el caso de uno, comprarse una bicicleta en el caso de Goran, Ludmila, Benja, son todos pibes que lo hacen muy a pulmón, laburan todo el día para también bancarse un deporte que en realidad están representando a Salto. Hablando de esto, de las cosas que se están realizando desde el municipio, los talleres que comenzaron hace un tiempo también en diferentes barrios de nuestra ciudad, por lo que pudimos ver en algunas imágenes, son todo un éxito. Sí, hay talleres en Retiro, Malaco y Trocha, los talleres se llenan de chicos, hay talleres para adultos, hay talleres para niños, y hay talleres para adolescentes, y funciona muy bien, sí. Bueno, tienen la grilla de talleres y actividades artísticas, culturales, medio ambiente, y el grupo humano que se ha conformado es muy bueno, por lo tanto, que haya tantos niños y niñas, nos da la sensación de que los padres confían lo más preciado que tienen, que son sus hijos, y le da la garantía de que están respaldados. El taller es una excusa, lo que en realidad estamos formando son seres humanos para el futuro, ¿no? Bueno, Camilo, hablaste de medio ambiente, que es un tema muy importante, y bueno, vimos en los últimos días, o no sabemos si es específicamente que se realizó, o qué pasó, o hubo un incendio en la planta de residuos sólidos urbanos, esto fue así, tenemos algunas imágenes, pero bueno, no sabemos si es un incendio que provocaron, un incendio que se provoca naturalmente, como suele pasar en la planta, ¿cómo creen que lo pueden llegar a solucionar a corto o largo plazo? Hace un tiempo largo no se incendiaba la planta, es más, pasamos todo el momento de sequía sin incendios, la basura hace combustión, la combustión provoca fuego. Yo sigo invitando a que la gente se pare en origen. Nosotros como distrito generamos entre 42 y 44 toneladas de residuos diarios, los residuos son de la gente, no son del municipio, el municipio tiene una recolección de residuos que como tasa de boleta, la tasa de la boleta rosa tiene un ítem que es recolección de residuos, que en términos financieros es deficitaria. Digamos, no hay ningún municipio del país que se pueda hacer cargo de sus residuos, hay que ser muy creativos con esto. Nosotros tenemos una planta que no está ni entre las mejores ni entre las peores del país, o sea, está en el medio, la abordamos día a día, hemos firmado un convenio con la Provincia de Buenos Aires para hacer un saneamiento total, que lo vamos a hacer, que se empiece a ejecutar en agosto. Ahora bien, esa obra va a durar 180 días, si nos acompaña el tiempo, a partir de agosto y va a quedar un saneamiento total. Mientras tanto, porque el saneamiento total de la planta es un principio de solución. Yo siempre invito a que la gente separe entre los residuos, porque esto pasa, no hay ningún país del mundo que tenga solucionados sus residuos, pero uno mira los países que mejor lo tienen y la gente colabora para que eso pase. Pero esto no es una cuestión de echar responsabilidad a la gente, al Estado, es una cuestión de un problema colectivo. El humano genera residuos, ¿qué hace con esos residuos? Los tiene que separar, los tiene que llevar. Tenemos una recolección de día verde en 20 manzanas, porque no la podemos abordar más. Necesitamos que la gente lleve las campanas verdes, esa que es cerca de la casa, y separe ahí los residuos reciclables. Entonces llegan a planta y esos 42 toneladas de residuos diarios se achican mucho más y se dispone, se le da disposición final de manera adecuada y los 44 cooperativistas que tenemos en la planta, porque es imposible que 44 cooperativistas separen 42 toneladas diarias, queda residuo que se le da disposición final de manera inadecuada, puedan colaborar. Eso va a disminuir los incendios, es un trabajo a largo plazo. Pensar la política ambiental a corto plazo, exigir soluciones rápidas al Estado, es desconocer completamente la problemática. Son problemas de índole comunitario, son problemas de índole colectivo, la planta está mucho mejor que hace algunos años, se sigue mejorando, ahora tiene altibajos. Bueno, soportamos la sequía más grande de la historia, sin incendios, hace poquito hubo un incendio y va a haber, porque la misma basura hace esa combustión. Ahora con la lluvia estamos más tranquilos, pero puede pasar. Además, lo que notamos es que está, ahora por ejemplo, ayer charlaba con Fátima de Parques y Jardines y demás, la gente sacó poda. La poda, si se le da disposición final en la planta de reciclado, primero que la tiran a la calle, la juntamos. No hay que tirar basura a la calle, está de más decirlo, pero la tiran a la calle. La juntamos, se armó una gran cantidad de cúmulo de ramas secas y la rama seca genera residuos, genera incendios. Yo pido con eso prudencia, la planta puede estar mejor, pero si colaboramos entre todos. Camilo, hablando también de esto, de obras que se pueden lograr dentro de un tiempo para la planta de residuos, sabemos que hay muchas obras en nuestra ciudad actualmente en ejecución. Estuvimos nosotros hablando con el ingeniero que está a cargo de algunas obras de la empresa Luciano Sociedad Anónima, que están en este momento con la pavimentación de la costanera. ¿Qué otras son las obras que tienen a continuación? En este momento hay 23 obras en ejecución, entre provincia, nación, municipalidad, algunas con recursos propios, muchas educativas. Estamos ejecutando nuevas aulas en la escuela técnica, jardín de infantes, nosotros cuando entramos a la municipalidad en el 2015, había 4 instituciones educativas paradas, hay un jardín maternal que ya está funcionando, hay una escuela secundaria que ya está funcionando, que eran elefantes blancos, hace 20 años estaban paradas, 15 años. Ahora vamos por el jardín que falta y por la secundaria en Antártida Argentina y en calle Charras la vamos a licitar, no van a quedar más obras paradas. Nos vamos a hacer cargo como Estado municipal de las obras que estaban hace años paradas y en ese proceso también, en este marco inflacionario tan complicado, es muy difícil ejecutar obras. Me preguntan, ¿cuándo termina la ruta 32? ¿Por qué pavimentan la costanera si la ruta 31 está terminada y es la misma empresa? Es una pregunta, ¿no? Porque la costanera la podemos ejecutar, la estamos ejecutando con fondos propios que gestionemos en provincia, también va a haber unas 32 cuadras en salto, estamos haciendo cloacas, estamos haciendo agua, recambio de cañerías para que haya menos pinchadura. Tenemos una cañería en el casco urbano que tiene 60 años, de abesto cemento, un material que no se sube más en el mundo. La estamos cambiando por material de PVC, por material de primerísimo nivel. Hay 44 manzanas de salto que no va a haber más pinchadura y que además de tener más agua, mejor agua, vamos a tener mejor transporte. Frente a la sequía más grande de la historia, salto no se quedó sin agua. Eso es muy importante. Ahora, con respecto a las obras grandes, caso ruta salto a Arroyo Dulce, ¿por qué está parada, no está parada, el corralón está ahí? Se hace un proceso de renegociación en el medio. Es imposible, es como cuando haces una obra en tu casa, sale tanto monto de dinero la obra, 100 millones de pesos, esto es mucho más, pero 100 millones de pesos. Los fondos vienen de la provincia de Buenos Aires, nosotros no los ejecutamos, o sea, no descentralizan fondos al municipio. Está para hacer en 180 días. Si pasa los 180 días por lluvia, por esto, por lo otro, y en un marco inflacionario tan difícil, la empresa tiene que sentarse con la provincia de Buenos Aires y con la municipalidad a renegociar esos fondos. Y eso lleva a procesos administrativos muy largos. O sea, que la obra va a continuar, pero en el medio hay un montón de procesos de renegociación. En un marco inflacionario tan difícil, porque la inflación es galopante y es insostenible para una casa, para un comercio, para un supermercado, para una tienda de ropa, para una empresa de asfalto, para el municipio. Y la verdad que nosotros preferiríamos que esté la situación económica mucho más fácil, pero en el medio pasan un montón de cosas. Lo mismo pasa con el camino a Verdier, se licita y cuando se licita pasa esto. Las obras se terminan. No hemos dejado ninguna obra, ni vamos a dejar ninguna obra por la mitad. Ahora, son mucho más largos los procesos. Por ahí antes estábamos acostumbrados a hacer una ruta en un año, un tramo de esta ruta, ahora tarda dos. Pasó con la Rebagliati. Y se han hecho la Rebagliati, la escuela secundaria que terminamos, un montón de obras que estaban paradas, un loteo que estaba planificado para hacer en tres años, se tardó cinco, porque se empezó esto en el 2013 y entregamos las lotes en el 2017 y los entregamos en el 2020. ¿Digo bien? 2021. 2021. Digo, son obras muy largas, son procesos más largos, porque los procesos inflacionarios estiran las obras, pero se terminan. Es más, estamos terminando cosas que por ahí dejaron gestiones anteriores. Pero bueno, con mucho entusiasmo por el trabajo, porque cada cosa que uno termina y el esfuerzo que hacemos, nosotros como funcionarios y todo el equipo municipal, porque son un montón de gente administrativa y empleados municipales, estando atrás de los problemas de los vecinos. 2021. 2021. 2021.